El 100% es muy difícil ganarlo. Y bueno, mañana lo importante es ser fuertes en casa, tener en cuenta que es un rival directo, que está peleando por meterse entre los cuatro primeros y que consigue una victoria para nosotros, es muy importante. Más que una venganza es intentar demostrar que hemos mejorado y hemos aprendido que ha conseguido un buen resultado. Más que una venganza es intentar demostrar que hemos mejorado y hemos aprendido que ha conseguido un buen resultado. No hay ganas, pero solo buscando nuestros beneficios. Es un direct rival y serían tres puntos cruciales para llegar a los jugadores. Es un paso importante, es verdad. Queda mucho, no se va a decidir nada mañana porque queda mucho por jugarse. Pero sería un paso importante porque sería dejar a un rival directo a cuatro puntos y con un partido menos. Pero sería un gran paso adelante porque sería un gran paso adelante porque eso significaría que si obtenemos tres puntos, habría cuatro puntos frente a Jamsay Porán y con un partido detrás. Yo espero, espero de ganar mañana. Pero es un buen equipo. Ellos quieren estar en el top cuatro. Eso es muy rápido. Pero creo que tienen un buen entrenamiento y un buen jugador. Y jugan muy bien, jugan muchos goles. ¡Gracias!